Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de este Ferrari SP30 que es el único ejemplar que existe en el planeta bueno, es un one-off creado en el 2012 y es un modelo del que solamente, como yo ya les dije, hay un solo ejemplar en todo el mundo y ahora busca un nuevo propietario y bueno, hablemos un poco de aquello al igual que ocurre con la marca inglesa McLaren y a través de su filial especial MCO la compañía italiana del cabalino Rampanta hace lo propio con su división Special Project dedicada a la fabricación de productos únicos y exclusivos que han servido para cubrir el espacio de los garages de las personas más millonarias del mundo el mejor ejemplo lo tienen con el Ferrari modelo SP30 y es el único ejemplar que existe en el planeta que ahora busca a nuevos dueños bueno, hace un tiempo se ha traído una serie de imágenes, bueno, tal como lo indica este enlace de lo mejor que ha salido de esta división, algunas unidades de los más llamativos como el Ferrari SP1, el F12 TRS, el Special MM o el más reciente SP38 pero sin embargo, en esta lista tan exclusiva no encontramos un ejemplar que puede presumir ser la fuente de inspiración de todo un Ferrari F12 Berlinetta un modelo único en el mundo que además está buscando un nuevo propietario bueno, hablamos del modelo SP30 una de las creaciones más desconocidas de la división especial de la firma automovilística Maranello se habla de un ejemplar que fue encargado en el año 2012 por un empresario indio radicado en los Emiratos Árabes Unidos llamado Chirag Ariá la misma persona que presume de tener una amplia colección de automóviles del cabalino rampante a pesar de su parecido con el F12 ya antes mencionado este auto está basado en el antecesor de este es decir, el 599 GTB Fiorano el encargado de poner a la venta esta singular unidad ha sido un concesionario del estado estadounidense de Texas llamado Crave Luxury Auto y bueno, se trata de la misma compañía que anunció el auto en el 2018 y que ahora vuelve a ser lo propio casi dos años después durante este tiempo este cabalino rampante ha intentado encontrar un nuevo propietario y la mejor prueba de ello fue el evento celebrado en Francia por la compañía Arnzote dice el año pasado pero finalmente nadie lo compró los detalles acerca de su historia son muy desconocidos y únicamente se puede afirmar que apenas rodó todo este tiempo pues su odómetro se registra en apenas 103 millas algo así como 165 kilómetros el encargado de profusar a esta lujosa máquina es un bloque atmosférico tipo V12 de 6 litros junto a él aparece una caja de cambio secuencial llamada F1 Superfast el precio tampoco fue publicado en el anuncio aunque por la rareza y el estado en el que se encuentra no es para nada una casualidad que este cabalino rampante supere los precios de 7 cifras y con esto me despido adiós camifuera chao